El Tribunal, por la unanimidad de sus integrantes, ha decidido condenar a los acusados César Germán Osores Curibil y Marcelo Alonso Morales Villegas en calidad de autores del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, en grado de consumado, en perjuicio de Jaime Fernando Oliva Robles. Con estas palabras, el juez presidente de la primera sala del Tribunal de Juicio Oral y Lo Penal de San Antonio, Claudio Espinosa Asenjo, selló la suerte de los acusados en la investigación por el crimen del ex martillero Jaime Oliva Robles, donde participó el fallecido empresario educacional Gerardo Rochavera. Desde febrero del año 2008, la Fiscalía Local venía investigando los hechos donde el dueño de la Universidad Santo Tomás, junto a su chofer Marcelo Morales y su guardaespaldas César Osores, planificaron la muerte de Jaime Oliva motivado por los celos. Lo que es sumamente relevante y marca, digamos, este ilícito, es que en definitiva aquí quedó determinado en la sentencia, en los hechos que el tribunal dio por sentado, que existió un evidente plan de acción, que fue elaborado y que fue en definitiva desarrollado y tomaron parte en la ejecución los acusados que fueron condenados el día de hoy. Hoy día los tribunales han dado un veredicto que reconoce que la teoría del caso, sustentada por la Fiscalía, es la que en definitiva ellos han acogido. Nos parece bien, vamos a estar atentos en todo caso a lo que diga la sentencia, pero nos parece bien. La noche del 21 de febrero de 2008, Gerardo Rocha, acompañado de sus empleados, llegó hasta el domicilio del ex martillero en el balneario del Quisco para cobrar venganza por una supuesta relación de su mujer, Verónica Espinosa, con el octogenario martillero. Según lo dictaminado por el Tribunal San Antonino, en esa oportunidad Gerardo Rocha, secundado por el ex carabinero César Osores y su chofer Marcelo Morales, amenazó con un arma de fuego a Jaime Oliva y luego de reducirlo con un electroshock, prendió fuego al domicilio provocando un incendio. Las llamas alcanzaron al propio Gerardo Rocha, que murió producto de sus heridas en mayo del año pasado, mientras sus empleados tuvieron que enfrentar durante ocho días el juicio oral, que finalmente los encontró culpables del delito de homicidio calificado y los absolvió de la acusación de incendio propuesta por la Fiscaría. El estar ahí, el estar ahí y nada más. Él fue engañado. Es que si tú estás con una víctima en la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Marcelo fue utilizado. Don Gerardo Rocha le mostró la cara linda de un empresario, de una gran persona inteligente, pero nunca le mostró la otra parte negativa que él era. Entonces Marcelo se fue en la parte linda de don Gerardo Rocha. Por lo tanto, Marcelo fue totalmente utilizado. En la misma audiencia de lectura del veredicto, donde César Osores Curibili y Marcelo Morales Villegas fueron encontrados culpables de homicidio calificado, el tribunal fijó la lectura de sentencia para saber el castigo asociado a este delito para el próximo jueves 26 de marzo a las seis de la tarde. Gracias. 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 Gracias.